Bueno, vamos con lo que ya se pronunció, ¿no? Y fue este acuerdo o esta aceptación por parte del gobierno provincial en este ofrecimiento para el SUTE en cuanto a las paritarias. Que es inminente que se firme, Pablo, ¿no? Están reunidos en este momento en el Aconcagua Arena, donde se reúnen habitualmente para firmar este tipo de entendimientos. Estamos en la segunda tanda de paritarias de actualización de este año y el SUTE se suma a lo que ya aceptaron desde ATE y desde AMPROS, o sea, están cerrando los sindicatos mayoritarios de empleados públicos de la provincia de Mendoza. Hoy se realizó un plenario en el este de la provincia, en donde por importante mayoría, 144 delegados contra 12, aceptaron esta propuesta, esta oferta, que implica en términos generales lo mismo que se les había ofrecido a los otros, con particularidades en componentes específicos o en ítems específicos de los trabajadores de la educación, pero en términos generales es sumar un porcentaje, llevarlo al 9% de aumento en diciembre para cerrar el año y luego sumar un 5% en enero, otro 5% en febrero y otro 5% restante en marzo y asegurarse un incremento a cuenta de la paritaria del año que viene para el comienzo del 2023. Ahora, hay que decir, más allá de que es un dato positivo que hayan llegado a un acuerdo, Pablo, que van a cerrar el año por debajo de la línea inflacionaria, ¿no? Porque sería un 90% el total y se cree que la inflación va a llegar por lo menos al 100. Y exactamente, quedan por computar noviembre y diciembre. Estamos casi en el 80% de inflación durante el año y bueno, difícil es pensar que noviembre y diciembre hagan un 5% cada uno, todos estiman un poco más. Pero bueno, por lo menos esto es lo que se ha acordado, van a firmarlo esta tarde, esto implica que volverán a reunirse en el comienzo de clases del año que viene, aunque el sindicato de los educadores está pidiendo que se anticipen un poco, en realidad la propuesta originaria era volver a reunirse en abril del año que viene. Por lo tanto, eso no está formalizado. Sí, esto implica un adicional de un 18% sobre el estado docente para el mes de diciembre, algunas cuestiones específicas y también se les aporta un bono de 20 mil pesos de carácter no remunerativo ni bonificable por única vez para los docentes y celadores para aquellos que no superen la suma de 231 mil pesos. Eso ha hecho entonces el paquete de oferta general que ha sido aceptada en el día de hoy. Excelente, Pablo. Muchísimas gracias.